Chavales, van a por nosotros, pero lo sabemos. Chavales, van a por nosotros. Se ha ido convirtiendo en algo natural. Contra sueños, sentimientos, ruedas de diseño sueco para una pinta de cuento. Mucho más dinero. No me lo intentas explicar. Creo que es del cielo, pero hoy, mañana hay que matrincar. Y sabes bien que Dios va a triudar. No me lo intentas explicar. que a tarde a casa trabajo en festín con una vez más Así es día tras día la cena se cantó fría como su contrato en su basura No me lo intentas explicar Creo que es demasiado tarde Mañana hay que matrugar Y sabes bien que Dios va a tirar Cambiamos de acción Carre de ciudad No es por detrás Y la mirada no se ha preparado Sin remedio por su alma Aún nos queda tiempo Es que les importa Que las patias bien o mal Que estemos vivos o muertos Deleito en el semanal Que el hombre que nos rota el tiempo La joven lo pasó fatal Y ahora es dueño de un imperio Es que le puede importar Si estamos vivos o muertos Que nuestra vida no es recuerdo La juventud Un peligro por su alma Lo法 de la empresa La juventud La aca Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.